Estamos muy contentos porque Formarte es Crecer es una propuesta del municipio de Río Grande donde se hicieron la entrega de los certificados del primer semestre de trabajo. Estuvieron estos primeros seis meses del año trabajando en una gran oferta de capacitaciones laborales en esta apuesta, en esta inversión del municipio, como te comentaba. Y bueno, muy felices porque para este nuevo año hemos podido ampliar la oferta y en eso nos hemos centrado para poder llegar con más oportunidades para todos los vecinos. Este Formarte es Crecer, ¿en qué consiste? ¿Cuál es el trabajo detrás? Sí, es un programa de formación laboral que lo lleva adelante, en este caso, la Dirección de Empleo del municipio de Río Grande donde hace muchos años se encuentra un programa de formación principalmente vinculado a los oficios tradicionales del autoempleo en la ciudad, como lo que es estética, barbería, peluquería, uñas y demás. Y para la gestión del Intendente Martín Pérez lo que hemos trabajado es poder atar la oferta de formación laboral con la ampliación de la matriz productiva, pensar en los ejes de desarrollo productivo que tiene Tierra del Fuego para los próximos 30 años en relación a la formación laboral y en la formación de capacidades para poder desarrollar emprendimientos o para poder insertarse en el mundo laboral entendiendo la demanda actual o demanda potencial. Y en este contexto nacional que estamos viviendo, principalmente con incertidumbre en cuanto al empleo, lo que estamos haciendo es generar perfiles que puedan tener algún tipo de entrada, de posibilidad o algún tipo de oportunidad de empleabilidad en el contexto que nos toca atravesar en el día de hoy. Así que a partir de ahí hemos trabajado, se ha dado una decisión política también de ampliar esta oferta y para este año, por ejemplo, tuvimos acercamiento al segmento industrial con algunas propuestas relacionadas a reparación de placas electrónicas, reparación de electrodomésticos, esto vinculado con el sector privado, articulado con Fundación Virgor, con BGH, con FAPESA, que son empresas que están hace muchos años instaladas acá en Río Grande. Entramos en lo que son los empleos verdes locales y capacitaciones relacionadas a la producción hortícola, estamos haciendo en vinculación con el INTA, también estamos haciendo capacitaciones en la metalmecánica, en lo que es soldaduría, fresado, bueno, un montón de trabajos. Este oficio que lo hacemos en articulación con la Cámara Metalmecánica de la ciudad de Río Grande, también estamos haciendo moldería textil, bueno, para trabajar generalmente en todo el rubro textil, con confección de prendas y trabajos industriales también, sanitario de gas, construcción en seco, construcción sustentable, con la empresa también TANU, que está acá en Río Grande, que realiza ladrillos con biomasa, con métodos amigables con el medio ambiente. Bueno, hemos tratado de trabajar y también seleccionar a los profes y hacer un esfuerzo en conjunto con el sector privado, que creo que le da una innovación, que le da, que modifica un poco los ejes de desarrollo y hacia dónde preparamos estos perfiles. Así que, bueno, estamos muy contentos de que a partir de este fin de semana que se hizo la entrega de certificados, haya 500 nuevas personas capacitadas en estos sectores, que lo que buscamos es no saturar el mercado con algunos perfiles que son históricos y principalmente poder ampliar esta oferta y que haya gente calificada en distintas expertices. Gracias por ver el video.